Lo dijo en la primera hora. Bueno, decía Patricio Alarcón, y hablaba de su molestia, la indignación de él y de algunos otros políticos, empresarios, etcétera, sobre las amnistías, señalando que queda en impunidad la destrucción de Quito. Pero, ¿cuál fue la base jurídica de las amnistías? Vamos con la visión, en cambio, de la Asamblea Nacional. ¿Por qué la Asamblea decide aprobar esas amnistías? Le pregunto al doctor Julio César Zarango, él es abogado, jurista y además es asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea Nacional, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor Zarango, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, señor periodista, señorita periodista. Un saludo cordial a toda la audiencia. Estoy aquí para responderle todas sus inquietudes. Gracias a usted por acompañarnos, doctor Zarango. ¿Cuál es la base jurídica que avala la decisión de la Asamblea de la semana anterior? Bueno, yo creo que el Estado Constitucional de Derechos les da todas las herramientas a las personas que han sido lesionadas en sus derechos para hacer uso de ellas. Y estas personas que han sido procesados por varias circunstancias, ya sea por el 14 de octubre, ya sea por defender el agua, por los derechos de la naturaleza, por la aplicación de justicia indígena, pues han hecho uso de estas herramientas legales y constitucionales. Y la base constitucional que ha aplicado la Asamblea Constitucional a través de sus asambleístas es el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República. Previo a un análisis técnico jurídico, pues ellos han concluido que estas personas se merecían esta amnistía. Este perdón, ojo, no es ratificatoria de inocencia. Es un perdón, pues, a los supuestos delitos que fueron cometidos, entre comillas, el 14 de octubre y los demás años. Recordará usted, señor periodista y pueblo ecuatoriano, que hay procesados que están 15 años atrás, desde el 2007, 2011, en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Doctor, buenos días, bienvenido. Uno de los aspectos que se cuestiona es que no se haya analizado con detenimiento ciertos casos a los que, o para los cuales quizá no procedía a otorgar esta amnistía. Más allá de este análisis técnico jurídico que usted señala, que se llevó adelante en la Asamblea Nacional, en la misma comisión que emitió el informe. ¿Qué pasó allí? Mire, pueblo ecuatoriano, yo creo que hay una irresponsabilidad total de las personas que opinan que no cabían. Porque jamás han analizado ni siquiera una hoja de todos los cuerpos que existen, tanto en la unidad técnica legislativa, tanto en las comisiones, y por supuesto en el Pleno. Ellos no se han dado el trabajo de ir a revisar, porque es irresponsable decir cualquier cosa, cualquier interpretación, cuando uno no se revise el proceso. La amnistía se dio dentro de contextos políticos. Contextos políticos el 14 de octubre. Los derechos que se defiende de la naturaleza, que son, usted sabe, acciones de gobiernos de turno que concesionan territorios indígenas, territorios que están siendo protegidos por el agua, por los bosques, por las montañas que derriban y quedan en escombros y soledad. Esos territorios donde hay gente que vive de ello, vive de la producción agrícola, vive de ciertas comunidades, viven de turismos. Esas son arruinadas cuando entran las mineras. Entonces, dentro de estos contextos se ha dado las amnistías y están dentro de estos grupos políticos. Imagínense, ¿qué querían? Que vayan a las penitenciarías para que sean asesinados y destrozados por la mala administración de las cárceles. Son 268 personas frente a 30 mil presos que se encuentran en los centros carcelarios en condiciones infrahumanas. Pero, digamos, y el papel, y yo quiero insistir en esto, que lo vengo diciendo desde la semana anterior, y el papel de la administración de justicia, dos años, cinco meses, y no avanzó en la mayor parte de los casos, doctor? Imagínense, eso también es un problema. Es un problema, se ha dicho en varias oportunidades, la señora fiscal general del Estado ha dicho que le hacen falta a fiscales. Ella no se abastece para tramitar cualquier cantidad de denuncias, de indagaciones previas, de instrucciones fiscales, de preparatorias de juicio, de audiencias de juzgamiento, apelaciones. Es decir, tiene todo un arsenal de procesos dentro de sus oficinas y falta capital humano, es decir, el recurso humano como son personas para que administren. Claro, eso no es justificativo, por supuesto, pero también, ¿quién sufre toda esa arremetida de la justicia? Las personas, pues las personas que están siendo procesadas, porque en algún momento dicen, chuta, me van a privar de mi libertad. Oiga, pero uno de los cuestionamientos que ha recibido la Asamblea es que se aprobó en paquete las amnistías. No había cómo dividirlas, si no caso por caso, o si no persona por persona, caso por caso, no había cómo hacerlo, doctor. Mire, señor periodista, el pueblo ecuatoriano, esa es otra interpretación totalmente subjetiva. Las amnistías se analizan caso por caso, se denomina cuál es el número de juicio, la persona, su cédula de identidad, el delito cometido, la relación circunstanciada de los hechos. Eso se analiza desde el inicio. Es todo un proceso, es en cadena, que va desde que el abogado presenta la petición, desde que la recepta, el departamento de archivo de la Asamblea Nacional, la unidad técnica legislativa, va al CAL, del CAL va a la comisión, donde se analiza caso por caso, y en el pleno cuando se discute es caso por caso. Simplemente la resolución, por supuesto, porque en un solo hecho tiene que resolverse, tiene que resolverse en una sola resolución de todos, pero los casos están analizados delito por delito, persona por persona. ¿Qué pasa, doctor, con casos, por ejemplo, de ciudadanos que se beneficiaron de la amnistía, pero que tienen procesos, por ejemplo, ligados con temas de secuestro, y que está establecido en la ley que no sería sujeto de amnistía? ¿Qué es uno de los temas que se observa? ¿Qué pasa allí? ¿Esto no invalida de alguna manera la decisión de la Asamblea? En absoluto, señorita periodista y pueblo ecuatoriano, en absoluto. ¿Por qué? Porque hay dos escenarios aquí. Se han dicho los escenarios de secuestro de policías en el sector de Calderón. O lo que pasó en la Casa de la Cultura también. Lo que pasó en la Casa de la Cultura, lo que ha pasado por aplicación de justicia indígena. Le voy a explicar brevemente lo de justicia indígena. Lo de justicia indígena es un derecho que está dentro de la Constitución, está dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos y Pueblos Indígenas, está en el Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que los indígenas habitantes de una comunidad pueden aplicar la justicia indígena. ¿Y cómo la aplican? A través de su derecho constitucionario. El derecho constitucionario es un derecho no escrito, es verbal. Ellos, a través de sus herramientas que tienen, tienen sus cabildos, tienen sus comunidades, sus casas comunales en donde aplican las sanciones correspondientes. Si una persona ha robado, ha violado, ha asesinado, ellos mismos se encargan de irlo y traerlo hacia el lugar para aplicarle la justicia indígena. ¿Pero qué sucede en estas personas? Inconformes por la aplicación de la justicia indígena, por ahí se consiguen otra persona que les asesore y le dicen, vea, anda, preséntale una denuncia ante la justicia ordinaria porque te cogieron sin una orden de un juez. Pero allá no hay ese tipo de cuestiones. Por eso mismo, dice, los usos y costumbres serán los que se aplican ahí. Entonces, esas denuncias vienen acá a la justicia ordinaria. Y dicen, él estaba procesado por secuestro. Entonces, lamentablemente, las personas que opinan no conocen ni siquiera la Constitución ni el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero la Constitución es que permite los secuestros o la retención de personas en las comunidades indígenas, ¿o sí? Mire, señor periodista, vuelvo y le repito. Ellos para aplicar, una persona que ha sido infractora de un delito, de una infracción, le dicen, señor, se reúnen ellos, van y lo traen. ¿Por qué no tienen pesquisas? Pues no tienen policías para coger y decirle, vea, señor policía, vaya, tráigalo. Acá, porque es un delito flagrante. Ellos mismos se encargan de ir los y traer. Entonces, ¿qué hacen ellos? De una manera, pues, protegiendo sus derechos, están en su legítimo derecho, porque son ciudadanos ecuatorianos y están cobijados por la Constitución. La justicia ordinaria les dice, sí, señores, eso es secuestro, se inicia en una indagación previa. Y sigue ahí. Nunca van a fundamentar, nunca van a tener elementos de convicción, porque no es un secuestro. En el caso que nos ocupa de los policías que dicen que han sido secuestrados, está dentro de un contexto político, dentro de un artículo que está consagrado en la Constitución que se llama la resistencia, derecho a la resistencia, artículo 98, dice, las personas que se sientan inconformes por políticas públicas emitidas por una autoridad pública tendrán derecho a protestar, tendrán derecho a salir a manifestar. Sí, pero una cosa es la protesta y la manifestación. Permítame un ratito, señor periodista. Imagínense, una vez que sale la persona, pues, el líder, dice, convoca a que salgan a la marcha. Hay matices, hay personas que se infiltran, hay personas que quieren causar daño a los líderes que convocan. A esas audiencias cometen ciertos desmanes, pero están dentro de ese contexto político de la marcha social. Imagínense, solo le pongo el ejemplo. Cuando votaron a Bucarán, hubieron muchos desmanes, agresiones a personas, a la propiedad pública, a la propiedad privada. Ahí todos los que hoy reclaman estaban contentos. Dice, sí, Bucarán es una persona indeseable aquí en Quito, además es de la costa y todo eso. No lo queremos aquí, porque es vulgar, no tiene los modales que tienen muchos académicos, muchos intelectuales de aquí de Quito. Decían, tienen que votarlo. Ahí no había ningún reclamo. Cuando lo votaron a Yamil Magual, hubieron desmanes y todo por el estilo. Estaba perfecto. Quito no fue invadido. Quito estaba bien. Los indígenas hicieron bien. Reclamaron los derechos. Cuando votaron a Gutiérrez, igual se votaron forajidos. Nosotros aquí los quiteños somos duros. Arrumpieron, arremetieron, casi lo matan en el aeropuerto. Todo bien, perfecto. Pero cuando hoy la Asamblea, en uso de sus derechos políticos, constitucionales, da una amistía a 268 personas que salieron en una marcha por una política onerosa, por las aves combustibles, todo está mal. Pero, claro, aquí hay políticos, señor periodista y pueblo, aquí hay políticos que quieren figurar para las próximas elecciones. Simplemente es eso. Permítame insistirle, porque es cierto, la Constitución consagra el derecho a la resistencia, la Constitución permite el derecho a la protesta, que son expresiones populares. Pero una cosa es la protesta y la resistencia, y otra es la retención o secuestro de personas, ¿o me equivoco, doctor? Bueno, yo creo que para decir secuestro, o sea, no confundamos el término secuestro. ¿Qué se entiende por secuestro? ¿Qué alcance tiene la figura? Mire, yo creo que están confundiendo el tipo penal de secuestro. Podemos decir, por ejemplo, le hablo, por poner un ejemplo rápido, Piedad Córdoba fue secuestrada por guerrilleros, llevada, o sea, ¿y qué pedían ellos? A cambio, que liberen a cuantos guerrilleros, ¿no? Eso se llama secuestro. Pero acá era una cuestión exclusivamente política. ¿Por qué? Porque los policías estaban impidiendo el paso de muchos carros. Entonces ellos, haciendo uso de ese derecho a la resistencia, decían, señores, no obstaculicen el paso porque nosotros queremos protestar por las políticas públicas. Es decir, aquí no había ninguna intención otra de causarle un daño grave e irreparable a la persona con su... Simplemente sí, es verdad. Estas personas les retuvieron contra su voluntad ahí, pero por horas. ¿Eso no es secuestro? ¿No se puede tipificar como secuestro, doctor Sarango? Yo pienso que sí, pero la Constitución de la República y las leyes y el legislador ha legislado que ese tipo de actos sean calificados como hechos políticos. Y justamente haciendo uso de esas herramientas que tiene el Estado ecuatoriano, el ordenamiento jurídico, la Asamblea ha resuelto concederles la amnistía. Doctor, hablemos ahora de qué procedería. ¿Por qué? Porque ya hay sectores que han anunciado una serie de acciones que se busca interponer. Ya hay una acción de protección que se interpuso por parte de Andrés Páez, el sector empresarial también. Tuvimos hace poco esta entrevista con Patricio Alarcón. ¿Se puede hacer algo, ejecutar alguna opción para dar de baja, decía yo utilizando ese término, las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional? ¿Cabe una acción de protección? ¿Cabe una acción de inconstitucionalidad ante la Corte? Mire, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Y las amnistías no son susceptibles de recurso alguno. Las acciones de protección simplemente es una mala información. Puedo decirles tal vez desconocimiento de los que proponen eso. Porque las acciones de protección se presentan o medidas cautelares se presentan cuando existe la amenaza de la violación de un derecho humano. ¡Ojo! ¡Humano! Bueno, el señor Andrés Páez me dijo, ¿no? Ha presentado. ¿Cuál es el derecho humano que le están vulnerando a él? ¡Ojo! ¡Es prohibido presentar acciones de protección en nombre de colectivo! El derecho... Se presenta a título personal. A título personal. Y ojo, con una declaración juramentada. Entonces, ese tipo de situaciones son, me parece, tal vez una acción política, sí, porque están en su derecho. La acción de protección la puede presentar cualquiera. Pero, ojo, que tenga asidero, que tenga fundamento, que tenga motivación, no la va a tener. Porque un derecho humano está por encima. Estamos hablando de derechos humanos. La libertad es un derecho humano. El libre tránsito de las personas es un derecho humano que equivale a la vida misma. Entonces, el señor Páez, que usted me dice, ¿dónde está, pues, el derecho vulnerado a él? O quiere decir, sí, es que quito. Sopecemos. Sopecemos. ¿Cuál es el derecho? ¿La libertad ambulatoria o la rotura de un vidrio? O la persona que se robó la tienda que no pudo trabajar dos días. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser objetivos, tenemos que ser concretos en nuestras peticiones, porque estamos hablando de cuestiones que son muy serias y relevantes, como son los derechos humanos. En el caso de las amnistías, usted dice, no procede a acción de protección, tampoco procede a demanda de inconstitucionalidad. No hay, no hay. Pero bueno, es que le digo, estamos dentro de un estado constitucional de derechos. Las personas pueden presentarlas. Pero eso tiene que ser inadmitidas, inclusive de plano, porque no cumple con los requisitos, pues. Las acciones de inconstitucionalidad se presentan a la normativa, al ordenamiento jurídico, cuando están en contradicción, cuando existe entre la ley y la constitución, o entre leyes, o atentan contra derechos humanos. En el caso que nos ocupa, no existe nada de esos requisitos para que la Corte pueda revisar y pueda declarar una inconstitucionalidad a una resolución que defiende los derechos humanos, que es la supremacía, están por encima de cualquier otra normativa. ¿Y a usted cómo le suena el hecho de que el propio presidente de la República ha dicho, ha insistido en que no está de acuerdo, ha calificado como injusta la decisión de amnistías por parte de la Asamblea, y él ha dicho que va a emplear todos los mecanismos constitucionales y legales para echar abajo esa calificación del presidente? Esa injusticia, así ha dicho el presidente. Eso ha dicho el presidente, por eso le pregunto. Sí, oiga, la misma palabra de él está dando la razón. Los hechos injustos o justos no son susceptibles de recurso alguno. Porque si a mí no me gusta lo que resuelve el otro, lo que opine el otro, yo lo puedo calificar de injusto. Pero aquí no estamos para gustar al uno o al otro, sino aquí para aplicar la normativa, la ley y la constitución y la convencionalidad. Lo injusto, pues a mí no me puede gustar una sentencia, no me puede gustar una resolución. Pero eso no quiere decir que no sea constitucional, que no sea legítima. Entonces el señor presidente también se contradice. Él en el 2021 dio dos indultos por robos, por tráfico de drogas, bueno, y un sinnúmero de delitos. Entonces, ¿cómo es que cuando él hace las cosas está bien? ¿Cómo es cuando ahí Quito no se levanta por esos hechos injustos? Entonces, y hoy ha anunciado que va a dar cinco mil indultos, está bien. Es mejor que los ciudadanos tengan la oportunidad de salir, se defiendan o les perdonen algunas... Claro, porque el indulto es un perdón, ¿no? Sí, es un perdón. Igual la bestia. Es el olvido. Entonces, estén transitando por la calle viendo otras oportunidades que mueran en la cárcel o que se perfeccionen más en los centros de, entre comillas, centros de rehabilitación social. Eso no es centros de rehabilitación social. Imagínense ustedes, tenemos hechos fehacientes, contundentes, lo que ha pasado en las cárceles desde el gobierno de Lenín Moreno y hoy con el gobierno del señor Guillermo Lazo. Entonces, es terrible la situación carcelaria, ¿no? Hay quienes interpretan este pronunciamiento del presidente de la República como interferencia de funciones. ¿Coincide usted? Bueno, yo creo que... No sé, yo no lo vería como interferencia de funciones. Simplemente son declaraciones. Él tendrá que probar, justificar, si es que realmente presenta una acción legal, constitucional, lo que él desea, lo que sus asesores jurídicos le digan. Bueno, pues, y ya será el momento oportuno en donde podemos vernos en los tribunales, en la Corte, donde sea, para también presentar los descargos, porque eso lo dice el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, donde se aplican los principios de oralidad, concentración, contradicción y dispositivo, ¿no? Bueno, el jurista David Cordero Heredia, en su cuenta Twitter, también se ha referido al tema, lo hizo esta madrugada, dice, para presentar una demanda de inconstitucionalidad se requiere una incompatibilidad con la Constitución, en el fondo, o la violación de un procedimiento establecido por la Constitución. Forma y pregunta, ¿qué incompatibilidad tienen las amnistías con la Constitución? Añade, conceder amnistías es una facultad de la Asamblea Nacional, una salida política a dos problemas políticos, la criminalización de la protesta y la conflictividad social. La respuesta a las amnistías de una élite quiteña denota su nula voluntad de superar la polarización política. De alguna manera, el doctor David Cordero Heredia tiene una posición coincidente con la de Julio César Zarango. Doctor, ¿qué criterio le merece? Yo creo que está dentro de los parámetros normales, o sea, de un Estado constitucional de derechos, que es pro-hominen, pro-derechos humanos. Yo creo que eso es un derecho universal, no es siquiera un invento de aquí, del Ecuador. Es a nivel mundial la amnistía. Entonces, yo creo que no hay nada fuera de lo común, fuera de lo normal. Ya yo lo repito, hay aspiraciones políticas, pero no deben utilizar las libertades para hacerse protagonismo y querer hacerse defensores de la ciudad de Quito, porque la ciudad de Quito es el centro político, es donde se encuentran todos los poderes del Estado. Por eso viene aquí la gente. Si los poderes del Estado estuvieran en otra ciudad, fueran allá, porque eso lo manda la Constitución, el artículo 98. Entonces, yo creo que aquí las personas, los ciudadanos, debemos actuar de manera responsable y objetiva. Correcto. Doctor Zarango, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. A Juan César Zarango, él es jurista y justamente es asesor jurídico de la presidencia de la Asamblea Nacional, con su posición de defensa y de sustento desde su óptica legal y constitucional a la decisión adoptada la semana anterior por el pleno de la Asamblea Nacional sobre las 268 amnistías. Ahí tienen ustedes dos posiciones distintas. Esta del doctor Zarango, antes la de Patricio Alarcón, para su discusión y su debate público. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.